Este 21 de marzo del 2015, la gloria de Dios cubrirá Ciudad Neza. Asiste a la 15ª Gran Marcha, columna de nube y fuego, en punto de las 2 de la tarde, en la avenida López Mateos, esquina con la avenida Texcoco, terminando en una concentración masiva en la esplanada del Palacio Municipal de Ciudad Neza, donde celebraremos a Jesucristo, con el salmista, apóstol, Fernel Monroy. ¡Le llamo el guerrero! Bendiciones amados, le saluda Fernel Monroy del Repugio de la Ojo. Los bendigo en el nombre de Jesús con el Salmo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas, Él hoyará a nuestros enemigos. Salmodeando.com Alianza Ministerial y Evangelica Internacional invita